Agradecer a todos mis amigos de la caravana, Marilú, a todos ellos, especialmente a mi gran amigo también Carlos Carrillo, que va con mucho cariño para él, directamente para Argentina, hoy no pudo estar con nosotros, tuvo que viajar. Pero estamos aquí todos y esto es el comienzo para seguir adelante en todo lo que vamos a hacer. Hacemos otro temita con mucho cariño para ustedes. ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Oye Luciano! ¡Que nos vemos en Trujillo! ¡Con cariño a ver la palma! ¡Epa! Un saludo muy especial para Luis Márquez que está el día de mañana de cumpleaños. ¡Epa! Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, que te encuentras y no más. Hola Soledad, esta noche te esperaba. Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, que conoce tu dolor. ¡Epa! Yo soy un pájaro herido, que lleva solo en su nido, porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, que te encuentras y no más. ¡Epa! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Eso! Para la familia Pérez Montalvo. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, que te encuentras y no más. ¡Dice! Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. ¡Epa! ¡Epa!